En la madrugada del 15 de octubre de 2016, se produce a las puertas del bar Cosca, en Alchasu, Navarra, un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de estos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas, Alchasu se convierte en un plato de televisión y el caso en un asunto de Estado. ¡Suscríbete al canal!